¡Gracias por ver el video! 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 La paz a los hombres que amaban el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Amén. Oremos, Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hija, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la misericordia del Señor es eterna. Diga la misericordia del Señor es eterna. Diga la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Esto es eterna. Aleluya. Esto es eterna. Aleluya. del Señor, es eterna, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Dice, conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, Aleluya. al anochecer del día de la resurrección estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano y métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichoso lo que creen sin haber visto otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero no están escritas en este libro se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor Gloria a Señor Aleluya 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 Queridos hermanos, hemos escuchado que el día de la resurrección se presentó el Señor donde estaban sus apóstoles y los saludó diciendo, la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y el costado, les mostró esa pasión, esa muerte ya como absorbidas por la resurrección. Les mostró el dolor y la muerte ya transformadas. Por eso les dice, la paz sea con ustedes. Tienen que tener paz porque el dolor, el sufrimiento, la muerte han quedado como asumidas, como tomadas, como vencidas por la resurrección. Y luego, esa resurrección, ese triunfo no queda en él, sino que les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ese poder de resurrección no queda en el Señor, sino que se transmite. Se transmite para el perdón. Esa resurrección, esa vida nueva, como dice al final el Santo Evangelio, para que tengamos vida en su nombre, eso Él lo comunica. El Espíritu Santo es el fruto de la resurrección del Señor. En otros evangelios, como en San Mateo, en el momento de su muerte, dice Él, envió el Espíritu. No simplemente como que expiró, que fue su último aliento, sino que ese aliento fue el del Espíritu Santo. Y cuando fue atravesado por la lanza, cuenta el mismo Evangelio según San Juan, salió sangre y agua. El agua, signo del Espíritu de Dios, signo de la vida. Y aquí, reciban el Espíritu Santo y comuniquen el perdón. Ese Jesús que fue como torturado y exprimido, lo que salió de Él, fue el Espíritu Santo, el perdón. Ese es el gran fruto de la resurrección, que no queda en Él, sino que se transmite. Cuenta también el Evangelio, que no estaba presente uno de ellos, Tomás. Podemos decir que Tomás somos cada uno de nosotros, que no estuvimos presentes en el momento y en el día de la resurrección del Señor, cuando se presentó a los apóstoles. No estábamos ahí. Sin embargo, ocho días después, el domingo siguiente, se presenta el Señor y dice lo mismo, la paz esté con ustedes. Es el mismo Señor, el mismo del día de la resurrección, es el mismo que se presenta cuando ya Tomás está con los demás. Igual que nosotros, cuando nos encontramos como iglesia, no digo en el templo, sino en la comunidad cristiana, en el cuerpo místico de Cristo, que es la familia de la iglesia, cuando nos encontramos en la iglesia, cuando participamos de la vida del pueblo de Dios, Dios es el mismo Señor el que está, el mismo de la resurrección, el mismo que se presentó a sus apóstoles. Y les muestra también las llagas, le muestra las llagas, le muestra el costado. Esa es la Eucaristía para nosotros. El sacerdote nos recuerda esto, cuando nos saluda con las mismas palabras del Señor resucitado, cuando nos muestra el cuerpo de Cristo inmolado como Cordero de Dios, y nosotros decimos Señor mío y Dios mío como Tomás, reconociendo que es el mismo, que es el mismo Jesús y que no es un recuerdo de Él. les muestra, mira, toca, manos, no es un espíritu, porque aquí hay carne y huesos. No nos quedamos en la palabra, está el cuerpo y la sangre de Cristo en la celebración de la iglesia. Por eso también sabemos San Juan Pablo II pues quiso llamar este domingo siguiente a la Pascua Domingo de la Divina Misericordia, esa misericordia que se derrama sobre nosotros, ese poder, ese perdón, ese espíritu que sale del cuerpo resucitado del Señor para todos. Anteriormente, este segundo domingo de la Pascua era llamado en el latín el domingo in alvis de ponendis, que significa él, era el domingo donde se dejaba el blanco. ¿Qué significa? El día de la Pascua de resurrección era los bautizos. Los nuevos cristianos se bautizaban el día de la Pascua, la noche de la resurrección para indicar que participaban con el bautismo de la vida nueva, de la resurrección del Señor y para que quedara a la vista de todos la transformación que es el bautismo en cada uno, que pasamos de pecadores y condenados a hijos de Dios vestían ese vestido blanco, ese alba a lo largo de toda la semana y el domingo siguiente ahí lo dejaban como indicando que no fue un momento sino que es como que toda la vida el Señor nos ha transformado. También nosotros en esta Pascua una vez más renovemos nuestra confianza en el Señor sabiendo que Él está, que es el mismo, el mismo que se presentó a los apóstoles, el que nos acompaña y que nosotros esa salvación que recibimos comenzando en el bautismo permanece en nosotros. Ese vestido blanco que ya no tenemos que recibimos el día del bautismo sin embargo indica esa vida cambiada, esa resurrección que está también en nosotros. Que todo dolor, que toda contradicción y sufrimiento que también nosotros padezcamos, sepamos que como sucedió con el Señor todo eso está, tiene como un nuevo sentido en nuestra vida. Todo nos puede servir para la salvación y para el bien. La Santísima Virgen María, aquella llena del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestro camino para recibir siempre esa paz del Señor y darla a los demás. Así como cuando en la Santa Misa el sacerdote dice esas palabras Señor Jesús que dijiste mi paz les dejo luego nos da la paz la paz del Señor esté con ustedes y transmitimos al que está al lado la paz la paz que el Señor transmite a sus apóstoles nos la transmite a nosotros para que la transmitamos a los demás que esa sea nuestra vida cristiana así sea crea en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra crea en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén con gran confianza presentamos al Padre Celestial nuestras peticiones le decimos con fe Señor aumenta nuestra fe por todo el pueblo cristiano para que la celebración dominical de la resurrección de Jesús nos transforme a su semejanza oremos al Señor por todos los que padecen injusticia opresión opresión soledad rechazo para que encuentren hermanos que transfiguren su mirada con la ayuda solidaria oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestra comunidad parroquial para que sea asidua en la escucha de la palabra en la Eucaristía y en la solidaridad oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe por todos nosotros para que descubramos los signos de la resurrección de Cristo en la lucha por los derechos humanos y la justicia oremos al Señor Señor aumenta nuestra fe pedimos también por nuestros hermanos en todo el mundo que acaban de recibir el bautismo en la Pascua especialmente en los lugares en los países donde hay mayor dificultad para la fe que se mantengan firmes y sean de testimonio para toda la iglesia roguemos al Señor Padre recibe la oración que como tus hijos te hemos dirigido por Jesucristo nuestro amor Ofrezca voz al Señor, adivino nuestro amor. Recibe Señor nuestros dones, recibe Señor la oración, recordando a tu hijo en el monte, en su muerte y resurrección. Ofrezca voz al Señor, adivino nuestro amor. Ofrezca voz al Señor, adivino nuestro amor. Recibe Señor la alegría, de nuestra feliz juventud. Recordando a tu hijo en el monte, recordando que vino a ser luz. Ofrezca voz al Señor, adivino nuestro amor. Ofrezca voz al Señor, adivino nuestro amor. Recibe Señor nuestros dones, recibe Señor la oración, recordando a tu hijo en el monte, en su muerte y resurrección. Recibe Señor la alegría, de nuestra feliz juventud. Recibe Señor la alegría, de nuestra feliz juventud. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe Señor en tu bondad, las ofrendas de tu pueblo, para que renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, alcance la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también, los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llanos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Que nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Eduardo, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos diversos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te empiega, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te empiega, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dános la paz, Dános la paz, Dános la paz, Dános la paz, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se indica de que él este invitado, pero una palabra tuya mandará para el corazón. No me habéis vosotros elegido, Y yo mismo quiero ser elegir, Ya no seramos siervos, sino amigos, Permaneceré para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, Soy la vida y la resurrección, Quien me sigue no andará perdido, Pues yo soy la luz, Yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, Por el que os reconocerá, Que hoy sabéis los unos a los otros, Como yo sabré hasta mi vida entregar. Toma y me ven, Este es mi cuerpo, Que se entrega por vuestra salud. Toma y me ven, Este es mi sangre, Que yo derrame por vosotros en la cruz. Nosotros, Señor, Por habernos dado de tu luz, Nosotros, Señor, te seguiremos, Danos tu amor, tu perdón y perdición. No me habéis vosotros elegido, Fui yo mismo quien os elegí, Ya no seamos siervos, sino amigos, Permaneceréis para siempre junto a ti. Oremos, Dios Todopoderoso, Concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual, Permanezca siempre en nuestra vida, Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes. Que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, Pueden ir en paz. Aleluya, Aleluya. Dime gracias a Dios, aleluya, aleluya. Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María.